Durante se hablas Dios, de la derecha La razón, pues de nadie Quiera enrollarme a una mujer policía Para estar poniéndola todos los días, todos los días Durante se hablas Hace tiempo que noto algo raro en su mirar Sus ojos te callean en la intimidad Sale de noche y no sé dónde coño va Y me hablan una hazaña jerga policial Me trata con decepcio y agresividad Dice que ha llegado el momento de cambiar No entiendo nada y he empezado a sospechar Mis uniformes para lavar Se ha ido a vivir a estudiar Se ha hecho policía nacional Mi novia está en un cuerpo de seguridad Nada de mi que será Los días de mani abandonamos el hogar Se pone el casco y llora más garantías Como unos tiros listas para disparar A la voz de su amo y de la autoridad Trabajo sucio a la par que había pagado No le ha costado vender nada su dignidad Un día de esto sé que me puede llevar A legalitos a sobar Se ha ido a vivir a estudiar Se ha hecho policía nacional Mi novia está en un cuerpo de seguridad La hora de mi que será Desde este tiempo me he llegado a acostumbrar A los trastornos de una niña conjugal Pasar las noches esposado al sofá Cazado como un delincuente habitual Aunque el cuerpo no le vale todo mal Mandanga gratis y apenas importar No entiendo como me he podido enamorar De una perra de capital Se ha ido a vivir a estudiar Se ha hecho policía nacional Mi novia está en un cuerpo de seguridad La hora de mi que será Un día en una mani Frente a frente la encontré Su mirada de perra Reconocí hecha a correr Un litro de gasolina Y un trapo va a prender Un poco más de fuego Y se la regalé Y se la regalé Y se la regalé Y se la regalé Y se la regalé